Bienvenidos otra vez, les quería venir y presentar a mi colega, colega, este es el nombre, se llama Mayra Muñoz, y los dejo con ella. Ella les va a explicar un poquito de su clase, esta es similar a la mía. Ok, muchas gracias, bye. Hola, mi nombre es Mayra, como mi compañera me presentó a nuestra clase, ella es Miss Lindsay, ella es mi segunda mano, mi mano derecha, ella habla solamente inglés, va a hacer una introducción de nuestro currículum en inglés. Y nuestra clase se llama K-Bound, porque todos nuestros alumnos van a kindergarten el próximo año, y nos enfocamos mucho en literatura y en escritura, todo lo relacionado a literatura. Nuestro horario es muy similar al de Miss Carrie y Miss Patricia, solamente algunos cambios, y también, como pueden ver, usamos nuestra pared del alfabeto. También llevamos el mismo currículum, que es el creativo, está basado en el juego, y es un juego con propósito, donde las maestras intencionalmente cambiamos juguetes de acuerdo a las necesidades de nuestros niños. Como Miss Carol les explicó, en las diferentes áreas los niños juegan y a la vez que aprenden. Patricia les va a explicar más de los centros, y me gustaría explicarles un poquito del nuevo sistema de evaluación, que se llama, por sus siglas, DRDP. Y es un poquito divertido para las maestras, porque tomamos fotos de sus niños, videos, y tratamos de captarlos cuando ellos están aprendiendo. Y nos ayuda a nosotros también a planear actividades para que sus niños aprendan más y monitoreamos su progreso. Y nos va a encantar mostrarles nuestro programa de evaluación, esperemos que nos podamos reunir para las conferencias de papás y maestros. Yo creo que eso es todo de mi parte, gracias por confiarnos en sus niños en estos tiempos tan difíciles. Yo sé que los dejaron en nuestras manos, nos confiaron lo más importante de sus vidas, y créanos que estamos haciendo lo mejor que se puede, ¿verdad? Todas las maestras estamos muy agradecidos por eso, igual que las directoras, las directoras de educación, eso es todo. Los dejo con mis linds y ella habla nada más inglés. Es una bien importante ayuda para mí como maestra, porque me ayuda a desarrollar el lenguaje en otro idioma. Gracias.